Y nos vamos ahora a la ciudad de Arequipa, vaya desde aquí toda nuestra solidaridad con nuestros amigos arequipeños que como siempre se levantan para hacer deporte. Así es y tenemos un representante en pesa, Alex Valencia se prepara para los próximos Juegos Bolivarianos que tendrán como sede la ciudad de Trujillo. El arequipeño Alex Valencia viajará al país asiático de Cajajistán para realizar una preparación exigente por 15 días. La razón de realizar una preparación fuera del país es simple, quiere defender de buena manera al país en los Juegos Bolivarianos que se disputarán este año en la ciudad de Trujillo. Bueno, llevar una base de entrenamiento fuera del país siempre te va a traer progreso, mejoras a nivel personal, la meta es ya, yo estoy en el equipo digamos para los bolivarianos y esa es la meta, llegar a los bolivarianos y poder traer una medalla para el Perú. Alex Valencia es seleccionado nacional en la categoría 94 kilogramos, es el único arequipeño en el levantamiento de pesas para competir en los Juegos Bolivarianos. Siempre es algo, digamos, es un orgullo ser, digamos, primero hacer arequipeño y poder, porque pocas veces hay arequipeños que han llegado al equipo nacional, normalmente son vecinos, trujillanos, limeños, que llegan al equipo nacional, pero arequipeños siempre han sido pocos y siempre los arequipeños que han estado en el equipo nacional han resaltado. El 2012 ha sido el despegue deportivo de este levantador de pesas, despegue que se produjo luego de ganar la medalla de oro en un torneo internacional en Iquique, Chile. Gracias a este torneo se pudo llegar, digamos, fue el impulso para poder seguir adelante, tener los nacionales, ratificar mi validación en la selección nacional y lograr las marcas que tengo ahora. Incrementaba mis marcas, actualmente me encuentro pesando 90 kilogramos y tengo un arranque en 125 y un envión en 170, entonces estamos con buena proyección para los Juegos. Álex Valencia viaja a Kazajistán la noche del jueves junto con otros tres pesistas peruanos. 15 días es el tiempo que estará Álex Valencia en Kazajistán preparándose pues con miras a los Juegos Bolivarianos. Agradecimiento como siempre a nuestros amigos de TV Mundo Arequipa y repetimos pues, como dice Ferela, un saludo fraterno a todos nuestros amigos. Saludos a tu esposo, pues Mariano, por favor. Un saludo a mi esposo, un saludo a mi madre también. Y esto fue Enlace Deportivo, ¿tú tienes a alguien que saludar? No, yo no tengo a nadie que saludar por el momento. Bueno, esto fue Enlace Deportivo, un programa producido por Red TV. La red de canales más grande de todo el país, ya sabe que nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, nuestro canal de YouTube y por supuesto nuestra página web es enlacedeportivo.p. Nos encontramos nuevamente el día de mañana, cuídense. Chao. Chao.